Una de las mejores, si no es la mejor, novela escrita por Máximo Gorky lleva el título La Madre, inspirada en los sucesos que se produjeron en la fábrica de Sornobo durante la revolución de 1905. Pero también escribió este bello y breve cuento, con el mismo título y que no tiene nada que ver con la novela, y que hoy te invito a oír. Empecemos. Espero que te guste. La Madre, un cuento de Máximo Gorky Glorifiquemos a la Mujer Madre, inagotable fuente de la vida, siempre triunfante. En este relato se habla del férreo Timur Leng, la bandera coja de Saki Kiran, el afortunado conquistador de Tamerlán, como le llamaban los infieles, del hombre que quería destruir el mundo entero. Cincuenta años anduvo por la tierra, su planta de hierro aplastaba ciudades y estados como la pata de un elefante los hormigueros. Rojos ríos de sangre fluían de su camino en las direcciones. Construía altas torres con los huesos de los pueblos vencidos. Destrozaba la vida rivalizando en fuerza con la propia muerte. Se vengaba de ella por haberle quitado a su hijo Shingangir, hombre terrible. Quería arrebatarle todas sus víctimas para que pereciera de hambre y de añoranza. Desde el día en que murió su hijo Shingangir y el pueblo de Samarkandar recibió al vencedor de los feroces guetas, vestidos de negro y azul cubiertas las cabezas de polvo y de ceniza, desde aquel día hasta la hora de su encuentro con la muerte en Otrara donde ella le venció, treinta años. Estuvo Timur sin sonreír ni una vez siquiera. Así vivió. Prietos los labios sin inclinar la servista ante nadie y su corazón permaneció treinta años, cerrado por completo a la compasión. Glorifiquemos en el mundo a la mujer, madre única fuerza ante la que se doblega sumisa la muerte. En este relato diremos la verdad acerca de la madre, de cómo se inclinó ante ella y el esclavo y siervo de la muerte el férreo tamerlán sangriento azote de la tierra. He aquí cómo fue aquello. Celebraba Timur Bey un gran festín en el magnífico Valle de Canícula, cubierto de nubes de rosa y jazmines en el valle al que los poetas de Samarkandá llaman Amor de las Flores, y desde donde se divisan los minaretes azules de la gran ciudad y las celestes cúpulas de sus mezquitas. Quince mil tiendas redondas de campaña se extienden por el valle en ancho abanico, todas ellas como tulipanes, y sobre cada una centenares de banderas de seda palpitantes como flores vivas. Y en medio de ellas se alza la tienda de Timur Gurugan, como una reina entre sus amigas, es cuadrangular, de un lado a otro hay cien pasos de distancia, su altura es de tres lanzas y en su centro se yerguen doce columnas de oro, cada una del grosor de un hombre. Una cúpula, color celeste la remata y toda ella es de franjas de seda negras y amarillas, azules. Quinientos cordones rojos la sujetan a tierra para que no se eleve al cielo. Cuatro águilas de plata se yerguen en sus esquinas y bajo la cúpula en medio de la tienda, sobre un estrado, la quinta águila Timur Gurugan en persona, el invencible rey de reyes. Lleva amplias vestiduras de seda de color del cielo, recamadas de perlas, no más de cinco mil grandes, y en la canosa cabeza que infunde pavor un gorro blanco con un rubí en la afilada punta, un rubí como un ojo sangriento que oscila, oscila y fulgura, avizorando al mundo. La cara del cojo, semejante a la ancha hoja de un cuchillo, está recubierta de la derrumbre de la sangre en que él se bañara millares de veces. Sus ojos son estrechos, pero lo ven todo. Y su brillo recuerda los fríos destechos del diamante verde, la gema preferida de los árabes que cura la epilepsia y es conocida ante los infieles con el nombre de Esmeralda. De las orejas del rey venden unos zarcillos de rubíes de ceilán del color de los labios de las lindas doncellas. En tierra, sobre las alfombras sin par, hay trescientas jarras de oro llenas de vino y todo cuanto es preciso para un regio festín. Detrás de Timur están sentados los músicos. Junto a él nadie, a sus plantas reyes príncipes de su propia sangre, los jefes de las tropas y más cerca de él que ningún borracho, el poeta Kermani. El mismo que, cierta vez a la pregunta del destructor del mundo, «Kermani, ¿cuánto darías tú por mí si me vendieran?» respondiera el sembrador de la muerte y de espanto. «Veinticinco askers». «Pero eso vale solamente mi cinturón», exclamó asombrado Timur. «Precisamente sólo tu cinturón tengo en cuenta», repuso Kermani. «Sólo tu cinturón porque tú mismo no vales ni un comino». Así hablaba el poeta Kermani, al rey de los reyes, el hombre del mal y del espanto. «Sea para nosotros la gloria del poeta amigo de la verdad, siempre más alta que la gloria del Timur». Glorifiquemos a los poetas que no tienen más que un Dios. La palabra intrépida de la verdad, bellamente expresada, ella es su Dios para siempre. Pues bien, en esos momentos de diversión y orgía, de orgullosos recuerdos de batallas y victorias entre los zones de la música y el bullicio de los juegos populares ante la tienda del rey, donde daban cabriolas innumerables bufones, con sus trajes de vivos colores, luchaban los atletas, hacían contorsiones en la cuerda los volatineros, obligando a pensar que sus cuerpos no tenían huesos. Celebraban los guerreros competiciones de esgrima, rivalizando en el arte de matar. Tenían lugar funciones circenses con elefantes pintados de rojo y de verde, cuyos colores hacían espantosos a unos y grotescos a otros en aquellos instantes de alegría de los hombres de Timor, ebrios de miedo ante él, de orgullo por la gloria de su jefe, del cansancio de las victorias, así como del vino y del cumis, en aquella hora de locura de pronto, rasgando el fragor como el rayo o la nube, llegó a oídos del vencedor de Sultán Vachaceto, un grito de mujer, orgulloso como el del águila, un grito conocido y entrañable para su alma agraviada, ultrajada por la muerte y, por ello, cruel para la gente sin la vida. Ordenó que averiguaran quien gritaba con aquella voz sin alegría y le dijeron que se había presentado una mujer toda cubierta de polvo a la pienta, que parecía loca, hablaba el árabe y exigía, exigía verle a él, al soberano, en tres partes del mundo. —Traedla —ordenó el rey. Ya estaba ante él la mujer, descalza vestida de andrajos, descoloridos por el sol, esparcidos los cabellos negros para ocultar el pecho desnudo, la cara como el bronce, los ojos imperiosos y la mano oscura tendida hacia el cojo. No temblaba. —¿Tú eres el que venció a Sultán Bayaceto? —preguntó. —Sí, soy yo. He vencido muchos y a él también, pero aún no estoy cansado de victorias. —¿Y tú quién eres, mujer? —Escúchame —repuso ella—, por mucho que hayas hecho tú, no eres más que un hombre mientras que yo soy madre. Tú sirves a la muerte y yo a la vida. —Eres culpable ante mí, vengo a exigirte que expíes tu culpa. Me han dicho que tu divisa en la fuerza está en la justicia. Yo no lo creo, pero conmigo debes ser justo porque yo soy madre. El rey tenía la suficiente sensatez para percibir, tras la insolencia de aquellas palabras, la fuerza que encerraban y le dijo —Siéntate y habla, quiero escucharte. Ella se sentó cómodamente ante la alfombra rodeada de un apretado corrillo de reyes y he aquí lo que refirió. —Soy de la región de Salerno. Eso está lejos. Tú no sabes dónde. Mi padre era pescador, mi marido también. Y como un hombre dichoso yo le embriagaba de dicha. Y tenía además un hijo, el niño más hermoso de la tierra, como mi yinga Kir, dijo en voz queda el viejo guerrero. El chiquillo más guapo y más listo de todos, ese era mi hijo. Tenía ya seis años cuando a nuestras costas llegaron unos piratas aracenos, mataron a mi padre y a mi marido. Así como a otros muchos y se llevaron al niño. Hace ya cuatro años que lo busco por el mundo. Ahora lo tienes tú, lo sé. Porque los guerreros de Bayaceto hicieron prisioneros a los piratas y tú has vencido a Bayaceto y le has arrebatado todo. Tú debes saber dónde está mi hijo. Tú debes devolvérmelo. Todos se echaron a reír y entonces hablaron los reyes. Ellos siempre se creen sabios. Está loca. Afirmaron los reyes y los amigos de Timur, los príncipes y sus jefes de tropas y todos prorumpieron en risas. Sólo Kermani miraba a la mujer seriamente y Tamerlan con gran asombro. Loca como una madre, profirió Kedo, borracho, el poeta Kermani y el rey, el enemigo del mundo, dijo, ¿Cómo has venido a este país para mí desconocido a través de mares, ríos, montañas y bosques? ¿Por qué las fieras y los hombres que con frecuencias son peores que las bestias feroces no te han acometido? Tú ibas sin arma alguna y el arma es el único amigo de los indefensos que no les traicionan nunca mientras tengan fuerza en las manos. Yo necesito saber todo esto para creerte y para que el asombro ante ti no me impida comprenderte. Glorifiquemos a la mujer madre cuyo amor no reconoce barreras y cuyo pecho ha alimentado al mundo entero. Todo cuanto hay de magnífico en el hombre proviene de los rayos del sol y de la leche materna. Eso es lo que nos llena de amor a la vida. Y ella respondió a Timur-Leng. Mares no encontré más que uno y en él había muchas islas y barcas de pescadores. Además, cuando se busca lo amado el viento siempre es favorable. Pasar los ríos a nado es fácil para quien ha nacido y se ha criado en la costa. Las montañas no es reparado en ellas. El ebrio Germani comentó con alegría cuando se ama la montaña se convierte en valle. Había bosques en el camino, sí, lo sabía. Encontré jabalíes, osos, linces y unos toros espantosos con la cabeza agachada sobre la tierra y por dos veces me miraron las panteras con unos ojos como los tuyos. Pero todas las fieras tienen corazón y yo hablaba con ellas como contigo ellas me creían cuando les decía que yo era madre y se alejaban suspirando les daba lástima de mí. ¿Acaso tú no sabes que las fieras quieren también a sus hijos y saben luchar por su vida y su libertad no peor que los hombres? Así es, mujer, asintió Timur. Y con frecuencia yo lo sé bien, aman con más fuerza, luchan con más tenacidad que los hombres. Los hombres, continuó ella, como una niña, pues cada madre es por su alma cien veces niña. Los hombres son siempre hijos de las madres porque cada uno tiene una madre, cada uno es hijo de alguien, hasta a ti mismo, viejo, tú lo sabes bien, te ha parido una mujer, puedes negar a Dios, pero esto no lo podrás negar ni siquiera tú, viejo. Así es, mujer, exclamó Germán y el poeta sin miedo. Así es, porque por muchos toros que se junten no habrá terneros sin sol, no nacen flores sin amor, no hay dicha si la mujer no hay amor, si la madre no hay poetas ni héroes. y la mujer dijo, devuélveme a mi hijo porque yo soy madre y le quiero. Inclinémonos ante la mujer, ella parió a Moisés, a Mahoma y al gran profeta Jesús, que fue muerto por los malos, pero que, como dijo Sharif Futetín, resucitará y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y esto conceserá en Damasco, en Damasco. Inclinémonos ante la que nos da sin descanso grandes hombres. Aristóteles fue hijo de ella y Ferduzi y Sahadi, dulce como la miel y Omar Caillam, semejante a un vino mezclado con veneno, Iscander y el ciego Homero. Todos fueron hijos de la madre, de ella. Todos bebieron su leche y cada uno ella lo llevó de la mano por el mundo, cuando no era más alto que un tulipán. Todo cuanto es honra proviene de la madre. Pues bien, el encarecido destructor de ciudades, el tigre Cojo Timur Curugán, quedó pensativo y estuvo callado largo rato. Luego dijo a todos, Men Tangri Kuli Timur, yo Timur, siervo de Dios, os digo, yo vivía hace ya muchos años que la tierra gime bajo mis plantas y treinta que vengo destrozándole a la muerte su cosecha. Con esta misma mano y se la destrozo para vengarme de ella por haberme quitado a mi hijo, Jingakir, por haber apagado el sol de mi corazón. Han luchado contra mí por reinos y ciudades, pero nadie ha luchado jamás por el hombre y el hombre no valía nada ante mis ojos. Yo no sabía quién era ni para qué interponía en mi camino. Fui yo, Timur, quien le dio a Bayaceto después de vencerle, o Bayaceto a lo que parece no son nada Dios los estados ni la gente, ya ves, los entrega merced de hombres como nosotros, un tuerto y un cojo. Eso le dije cuando me lo trajeron cargado de cadenas y no ponía a tenerse en pie a causa de aquel peso. Eso le dije mirándole en la hora de la desgracia y percibí que la vida es amarga, como el ajenjo, la hierba de las ruinas. Yo, Timur, siervo de Dios, os digo. Aquí está sentada ante mí una mujer como otras muchas. ella ha despertado en mi alma un sentimiento que yo no conocía. Me habla como aún igual y no exige nada. Y yo veo, he comprendido ya, por qué es tan fuerte esta mujer. Ama. Y el amor le ha ayudado a averiguar que su hijo es una chispa de la vida, una chispa de la que puede surgir una llama que alumbre durante muchos siglos. ¿Acaso todos los profetas no fueron niños y todos los héroes seres débiles o Gingagir, luz de mis ojos, tal vez tú estuvieses llamado a dar calor a la tierra, a sembrarla de dicha. Yo la he regado bien de sangre y ahora ya está fertilizada. Volvió a quedar largo rato pensativo el azote de los pueblos y al fin continuó. Yo, Timur, siervo de Dios, os digo que trescientos jinetes partan ahora mismo a todos los confines de mis tierras y encuentren al hijo de esta mujer. Ella esperará aquí y yo también esperaré junto a ella. El que vuelva con el niño sobre la silla de su caballo será feliz, lo dice Timur. ¿No es verdad, mujer? Ella apartó de la cara los negros cabellos, le sonrió y repuso asintiendo con la cabeza. Verdad es, rey. Entonces, el espantoso viejo se levantó, se inclinó en silencio ante ella mientras el alegre poeta Kermani decía gozoso como una criatura. ¿Qué es más bello que las canciones a las flores y a las estrellas? Los cantos al amor responderá cualquiera. ¿Qué es más bello que el sol en un hermoso día de mayo? La mujer que yo amo responderá el enamorado. Bellas son las estrellas en el cielo de la medianoche, lo sé, y bello el sol en un hermoso día de verano, lo sé. Los ojos de mi amada son más bellos que todas las flores, lo sé, y su sonrisa más acariciadora que el sol mismo, lo sé. Mas, aún nadie ha cantado la canción más bella, la canción a la fuente de todas las fuentes de la tierra, la canción al corazón del mundo, al corazón admirable de aquella a quien los hombres llamamos madre. Y dijo Tilmur Leng a su poeta, así es, Kernani, no se equivocó Dios al elegir tus labios para que ensalcen su sabiduría. Va, repuso el borracho Kermani, el mismo Dios es un buen poeta. Y en tanto, la mujer sonreía y sonreían también todos los reyes y príncipes, los jefes de las tropas y todos los demás hijos mirándola a ella, la madre. Cuando aquí se refiere es verdad. Todas estas palabras son ciertas. Esto lo saben nuestras madres. Preguntadles a ellas y os responderán. Sí, todo esto es una verdad eterna. Nosotras somos más fuertes que la muerte. nosotras somos las que damos al mundo sin descanso, sabios, poetas y héroes, las que sembramos en la tierra todo cuanto la llena de gloria. Fin. Gracias.